Muy fuerte, muy fuerte. Es que Arsinoe es un provocador. Entonces nos viene aquí a provocar porque sí es un tema que está en la conversación del obradorismo. Está en la conversación. Es un tema. Arsinoe te saludo y empezamos. Arráncate porque es un tema que ahorita trae a todos, a los intelectuales de la izquierda, a mis colegas periodistas de izquierda o que profesan o están en la transformación, militan en la transformación, a los morenistas, al obradorismo puro. Los nos traen vueltos locos porque no sabemos por dónde ni siquiera en nuestra opinión, mi querido Arsinoe. Ayúdanos un poco a ver y a entender qué es lo que está sucediendo con esta candidatura de Omar y las competencias, la competencia por un lado más identificado al obradorismo, más identificado a las luchas sociales, más identificado a la congruencia estructural del proyecto, que sería en primera instancia tal vez Clara Brugada, después nuestro querido doctor Gatell. Pero a ver, ¿qué piensas? ¿Cómo está esta situación? Bueno, provocador y resentido. Ojo. Ah, bueno, eso desde luego, querido. Oye, felicidades por el relanzamiento de resentidos. Te deseo la mejor de las suertes en esta segunda temporada del programa que conduce. Saludos a todo el público. La última vez que nos vimos no teníamos coordinadora nacional de comités de defensa de la transformación. Ahora ya lo tenemos. Entonces me parece ahí que ese interregno fue muy propicio para dejar que discurrieran los hechos con naturalidad antes de entrarle el diente al análisis. Bueno, mira, sobre lo que me preguntas, básicamente lo que es la elección interna de Morena en la Ciudad de México. No sé si tú recuerdas, pero esta intriga novela del señor Omar García Harfush comienza a cobrar fuerza, a generar agitación. La primera semana de octubre de septiembre, cuando cuando él anuncia. Bueno, no, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Patres, anuncia que el secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se separa del cargo. No hasta ese momento no había señales tan claras que apuntaran en la dirección de una posible candidatura de este funcionario a la gubernatura de la capital. De hecho, desde el interior del movimiento y te lo digo con conocimiento de causa, el mayor temor era que otra vez Ricardo Monreal se lanzara como candidato. Bueno, sobre todo después de hacer el ridículo perder muy aparatosamente la encuesta interna de los precandidatos a la presidencia. De hecho, por un margen minúsculo le gana al Cacherul Verde ese no tan codiciado quinto lugar, casi casi el punto 56 por ciento de Calderón en el 2006. Pero el hecho es que quedó entre los dos aspirantes con las puntuaciones más bajas. Digamos, en términos políticos, y esto ya lo han dicho muchos compañeros, es el es el gran derrotado de este proceso interno. Por eso vimos que bajó las revoluciones, volvió a la escena pública con un discurso de civilidad, de unidad, de acatamiento de la disciplina partidista, etcétera, etcétera. Y fue justamente la magnitud de esa derrota política la que obliga a que él mismo anuncie su retiro de la contienda por la jefatura de gobierno, lo cual ya disipó, digamos, algunas preocupaciones dentro del movimiento. Pero insisto, ese era el nombre indeseable en las en las bases obradoristas y la gran mayoría de los compañeros compañeras ya perfilaba o demostraba su simpatía por Clara Brugada, que me parece que es la candidata orgánica del movimiento de transformación. Al menos digo eso es lo que lo que lo que uno piensa, pero es evidente que no es la candidata de Morena. Es decir, yo algo iría si es la candidata del movimiento, pero no la candidata del partido. Por ahí estaba escuchando ayer un programa, tomo la frase prestada del colega Arturo Cano, que decía que la ruta es clara y no es clara. Habría que tratar de reformular esa 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 consigna y que sea claramente la ruta es clara. Ahora bien, por qué Harfush? Y yo creo que acá ya entro en en pues en en la materia, no en en el contenido polémico de esta de esta materia. Y acá yo creo que tenemos que analizar la situación del país, ya no solo de la Ciudad de México. Ojo, es decir, me parece que es muy claro que se impone eso que yo llamo el el imperativo categórico de la seguridad. Sí, o sea, si hay un problema que el gobierno de la transformación por una serie de razones que inclusive ya hemos enunciado en este en este espacio, en este programa no ha conseguido mejorar significativamente. Es es el tema de la seguridad, no? Aunque tal vez curiosamente una excepción sería la Ciudad de México. Ayer, por cierto, estaba viendo una gráfica y parece que entre enero de 2019 y febrero de 2022 homicidios dolosos se redujeron casi 60 por ciento. Y ahora, cuando tú revisas esa esa cifra actualizada en el 2023, el porcentaje es casi el mismo para todas las otras modalidades de delito. Robo de autos, asaltos, etcétera. Tampoco me voy a extender mucho, si no van a pensar que es campaña. Parece que el único delito que no ha disminuido muy, muy dramáticamente es el es el robo de casa habitación, no? Pero todos los otros delitos de alto impacto bajaron drásticamente y de hecho el modelo policial de la Ciudad de México tal vez podríamos decir es el único exitoso de todo el país. Eso tiene que ver también con el hecho de que las entidades federativas, digamos, se le delegó la función de seguridad a la Guardia Nacional y que bueno, la naturaleza de los problemas de la seguridad y de la delincuencia en los estados es muy diferente por la fuerte presencia de los cárteles del narcotráfico. Ahora, nosotros coincidimos, yo insisto que ya lo hemos conversado múltiples veces, mi querido Jonathan, que bueno, reducir estos índices de violencia e inseguridad en un país cuyas élites políticas cultivaron con 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 tanto empeño, no la cultura del crimen, el narcotráfico, la solución de violenta, no de los conflictos desde las propias estructuras del Estado. Y durante tantas décadas no puede salir, digamos, en tan corto tiempo de ese espiral de de violencia, no? E infelizmente, bueno, pues esa es esa es la realidad del país. Esa es la realidad del país desde que se decretó la guerra. Pero en fin, digamos, no salimos de esa crisis de seguridad nacional, no? Y esa es la realidad que se impone y la doctora Sheinbaum opta por aquello. Este de que la política es optar entre inconvenientes, dice el presidente opta por impulsar la candidatura del de digamos de uno de los funcionarios que le ayudó a mitigar ese problema tan crítico de la inseguridad en la Ciudad de México. Previendo quizá que en el caso de ganar la presidencia, digamos ella, ella no tendría que cuidar de ese frente, no del bastión de la capital que podría tender volcar la acción de gobierno a las entidades donde esas violencias, pues evidentemente no, no, no dan tregua. Pero básicamente el criterio que prevalece, que se impone es el imperativo categórico de la seguridad. Ahora, si me preguntas a mí, ojo, creo que la fórmula de la 4T y te lo decía fuera del aire, es la priorización de los de los de las cuestiones sociales, no? La tensión de las causas y no el modelo policial o la policialización de la seguridad. En ese sentido no tiene, yo argüiría, ningún sentido político la candidatura de Harfus y bueno, conservo la esperanza de que se enmiende la ruta. Parece que está generando un cierto consenso acerca de la inconveniencia de una candidatura policial en la Ciudad de México, que es la antítesis, de hecho, a esta propuesta de una ciudad de derechos que propone Clara Brugada. Entiendo las razones que son básicamente las que acabo de exponer muy, muy sucintamente, pero no se justifica esa candidatura en términos programáticos e ideológicos, no? Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque honestamente, por lo que alcanzamos a observar, el cerco mediático de la prensa corporativa, digamos, también, también está grueso, no? La cargada mediática a favor del candidato Harfus. Sí, a ver, planteo, porque el tiempo se nos está terminando, pero planteo el punto de tal vez si el mando, porque López Obrador entregó el mando, entregó el bastón de mando, que unos piensan solo que fue, ah, bueno, el acto simbólico, no, era un acto simbólico, sí, en la imagen, pero en la sustancia y en el fondo, ahora entendemos que no es solamente, ah, te entrego el mando, no, sí entregó el mando. ¿Cómo ves esta parte, Arsinoe? Si López Obrador continuara al frente de el movimiento de transformación, como lo hizo hasta hace unas semanas que le entregó este bastón a Claudia, tal vez la candidata automática del obradorismo y de López Obrador, evidentemente, pues es clara brugada, pero ahora ya no está dependiendo 100 por ciento de López Obrador, porque el mando ya está con Claudia y con Claudia en busca posiblemente de una cuestión de votos y de lograr un bien mayor a nivel nacional. Puede poner un poco en peligro en este entendido de que la política es eso, de ver qué es lo de todo lo inconveniente, lo mejor de esos inconvenientes, el poner a la Ciudad de México a un funcionario exitoso, a un funcionario que hizo, y lo acabas de decir tú muy bien, y yo creo que en eso coincidimos incluso los más obradoristas, que hizo bien su trabajo, eficiente, pero de eso a llevarlo a gobernar, esa es otra cosa. Y ese es tal vez un poco el sacrificio por el bien mayor que ve Claudia y que entiende Claudia para lograr el segundo piso de la transformación, que sería arrasar de una forma contundente, lograr más votos, que sería increíble e impresionante, pero sí es posible, ganar más votos que López Obrador, captar más votos por López Obrador, no sólo por el crecimiento de los electores o del número de electores, sino por el convencimiento de que este proyecto verdaderamente genera genera una transformación en la vida inmediata, en los bolsillos, en la vida de las personas. Y entonces en eso pues tenemos que buscar o se tiene que buscar más votos. Y lo que yo detecto es que calculan, no sé si bien o mal no hago ese juicio, sólo digo que calculan que Omar puede jalar a, y también voy a abusar de la palabra de las clases medias, porque ese es otro gran debate, eso no existe, pero vamos a ponerlo así, sólo para ponernos una etiqueta, para ponerles una etiqueta. Esas clases medias que siguen siendo muy susceptibles a la manipulación de los grandes medios de comunicación, que a nivel nacional representaría, y está oscilando entre un 25 y un 30 por ciento, dependiendo qué burrada hacen los de la derecha, de repente bajan dos puntos, 10 puntos, 5 puntos, está así, pero pongámosle un 30 por ciento, no sé cuánto está en la Ciudad de México, pero que vayan para decir, oye, la Ciudad de México es el segundo distrito electoral más importante, vamos a entrar con un candidato que tenga más carisma con esas clases medias, y entonces vamos a arrasar en la ciudad porque se necesitan esos votos para lograr ganar mayorías, y para lograr ganar los congresos y el Congreso Federal, y de esa forma lograr el Plan C. Lo veo como un sacrificio que puede resultar peligrosísimo, porque si Omar es el candidato y es el jefe de gobierno, automáticamente podría ser el presidente después, y eso es algo que a mí me sigue alarmando muchísimo. Todavía te tolero un poco el jefe de gobierno, pero hablar ya de un presidenciable, como automáticamente los jefes de gobierno se convierten en candidatos o en aspirantes naturales a la presidencia de la República, sobre todo en Morena, porque vamos gobernando la izquierda desde el 97, pues eso sí es muy peligroso. ¿Cómo ves esto? ¿Coincides con esta apuesta o piensas que no va por ahí? No, coincido con tu lectura y lo primero que hay que establecer es eso que tú señalas, es una decisión desde la nueva dirigencia del Partido Movimiento, o sea, eso está clarísimo, es una lectura de la ex jefa de gobierno que responde a dos criterios, insisto, recuperando un poco lo que tú señalas y lo que yo decía en mi exposición. El primero, el electoral, evidentemente, digamos, arrasar electoralmente en los comicios del 24 en la capital y el segundo criterio, que es el que yo señalaba, es el de la gobernabilidad, que es un concepto a veces tal vez demasiado inflado, pero que básicamente significa capacidad de gobernar, de establecer soberanía dentro de un territorio. Entonces, la doctora anticipa que en el escenario de un triunfo casi inminente en el 2024, esa plaza que es fundamental, que es neurálgica en la Ciudad de México, estaría, digamos, resuelta en materia, sobre todo en materia de seguridad, que ha sido uno de los telones de Aquiles de la 4T y que, por consiguiente, eso le permitiría a ella atender el resto del territorio, es decir, lo que concierne a gobernar el resto del territorio. Pero yo vuelvo a insistir, a mí parece que es una lectura errada. La fórmula de la 4T, yo insisto, es la priorización de las dimensiones sociales, de lo colectivo, de lo público colectivo, como la atención de las causas, la justicia y no la policialización. Entonces, en ese sentido, creo que no solo hay una traición a la tradición del obradorismo, sino que además, como tú bien señalas, se corre un peligro altísimo de que se desmorone el proyecto en el largo alcance. Si la Ciudad de México, como tradicionalmente ocurre, sirve como como plataforma catapulta para impulsar una candidatura presidencial eventualmente en el 2030, lo cual significaría, insisto, colocar en la boleta a una figura que en ese sentido, no por una cuestión ideológica, ni por yo orgullo, ni siquiera por una cuestión de clases, sino por una cuestión de visión del mundo. Una figura antagónica, casi una especie de antítesis de lo que ha sido Morena, que ha apostado por una visión no punitivista, no higienista, no de coerción, sino por el contrario, de humanización, ciudadanización, atención de causas del orden social, priorización de la gente más humilde, por oposición a esos modelos que, digamos, casi congénitamente representa una figura como el señor Omar García Harfuch. Esa es mi balance, pero creo que todavía estamos a tiempo de recomponer el camino, a pesar de que, bueno, pues hay por ahí también un exceso de aparataje, inclusive algunos equiparan la campaña de Harfuch con la de Peña Nieto en aquel triste 2012, aunque la diferencia de aquel 2012, yo arguiría es que la elección interna de la Ciudad de México no está decidida, ojo, no está decidida, y falta todavía la definición de las cuotas de género, ojo, para las ocho gubernaturas en disputa y la jefatura de gobierno. Vamos a ver, porque inclusive es altamente probable que por esas cuotas de género haya descalificación de algunos candidatos en algunos estados, como podría ser definitivamente el caso de la capital. Entonces está indefinida, y yo creo que todavía estamos a tiempo de colocar en la boleta un candidato que represente los valores, tradiciones, principios, programas y ideologías del partido Movimiento Morena. Muy bien, gran análisis, y creo, mi querido Arsinoé, que vamos a ir alimentando ese análisis, porque sin duda va a ser un tema hasta el día en que se decida a través del resultado de la encuesta, y a partir de ahí también tomar una postura. Pero es importante escuchar tu atinado análisis y tu balance de lo que parece algo, en mi punto de vista, irremediable, de que va a ser Omar. Espero equivocarme y espero que no sea así. Y llegado el momento hablaremos de qué sigue. Si es que Omar logra la candidatura de Morena en la Ciudad de México, no nos adelantemos. Como tú dices, todavía hay tiempo para revertir esto. Lo que sí creo que es importante es tomar una postura. Aquí sí creo que es una postura clara. Yo con el punto de las corcholatas de la presidencia tenía afinidades con varios, y varios me ilusionaban bastante, de tal forma que no tenía yo ningún conflicto y sabía muy bien que ni el Niño Verde ni Monreal iban a lograr ganar y que el punto era que tampoco ganara Ebrard. Abiertamente hay que decirlo, porque además eso tiene que ser como muy tradición ya de los periodistas, ser muy honestos con esto. Y preferí no tomar una postura muy clara. Pero ahora hay una postura clara que tomo, que justamente es clara, ¿no? O sea, mi postura es clara. Y eso sí es importante porque está en juego muchísimo. Ahora, lo que venga después, porque seguramente mis resentidas y resentidos ya se están preguntando, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Vamos a aguantarnos. Llegado el momento tendremos que tomar decisiones y posturas y análisis de lo que puede venir. Si es que al final, como yo pienso, va a lograr Omar la candidatura, veremos, ¿no? Tomaremos nuestras posturas y tendremos que también ser valientes y asumir las consecuencias de lo que decimos y seguir impulsando la transformación en la Ciudad de México. De momento es muy buena advertencia la que estás haciendo, Arsinoe. Me quedo con esa lectura y en 15 días veremos cómo va esta situación. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un honor y un gusto y un privilegio charlar contigo, mi querido Arsinoe. Muchas gracias, Jonathan. Fuerte abrazo y un saludo afectuoso a todo el público. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Cuídate mucho.